¿Cómo realmente operar con opciones? ¿Qué son realmente? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? ¿Podemos hacer mucho dinero como escuchamos y leemos en internet o quizás no son tan interesantes? Hey YouTube, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a realizar un tutorial introductorio a las opciones. Cuando acabe el vídeo vas a tener bien claro qué son las opciones, qué riesgos tienen las opciones, qué capacidad de ganar o perder dinero tenemos también efectivamente con las opciones, qué diferentes opciones hay y cómo podemos montar estrategias con las opciones. No nos vamos a meter muy a fondo en las estrategias, hay muchas y la verdad es que tampoco queremos hacer un vídeo extraordinariamente grande, pero bueno, después de este vídeo vas a tener bien claro qué son las opciones y cómo operar con ellas y probablemente acabes operando tus primeras opciones. Esperemos que con fantásticos resultados y mucho cachín, seguro que sí. Vamos entonces a poner ya el primer ejemplo, ¿qué son las opciones? Ahora mismo nosotros tenemos aquí tenemos a María y aquí a María le vamos a poner así una falda, ¿por qué no? Porque somos así. Y aquí tenemos a Juan y Juan pues no lleva falda. Entonces tenemos las acciones de Apple que valen 100 dólares hoy y el mercado está muy alcista y para la semana María cree que las acciones de Apple van a valer 110 dólares. Entonces María le dice a Juan, Juan, yo creo que las acciones de Apple van a valer 110 dólares para la semana y Juan dice yo creo que no. Tenemos aquí, señores y señores, la semilla de lo que es un contrato. Porque Juan le va a vender un contrato a María que dice si las acciones de Apple valen 110 dólares para la semana que viene yo te voy a, te vas a quedar efectivamente con un cachín y si no, si no valen 110 dólares María me voy a quedar efectivamente con tu dinero. ¿Por qué María le va a pagar dinero a Juan? Quien compra un contrato paga dinero. Es lo que se llama el premium, ¿de acuerdo? Quien compra un contrato paga dinero. Quien vende un contrato cobra este dinero, es decir, cobra un dinero y por otra parte tiene la obligación de si el contrato se ejecuta, bueno pues efectivamente ejecutarlo. ¿Qué acabamos de decir? Acabamos de decir ahora mismo que María estaba comprando un call, estaba comprando un call, pero hay otra cosa que se llama un put, ¿vale? Obviamente, probablemente ya lo sepáis, pero por si acaso no, un call es digamos cuando compramos algo que creemos que se va a venir hacia arriba y un put lo compramos cuando creemos que algo se va a venir hacia abajo. Sea el caso inverso, sea que las acciones de Apple valen 110 dólares y María cree que, bueno, las acciones de Apple pues van a quedar a 110 porque estamos en un mercado bajista o lo que sea. Entonces, el mismo caso se aplica, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo, María le paga un premium a Juan y Juan se queda con el premium. Si las acciones de Apple entonces para la semana que viene llegan a 100 dólares o digamos que llegan a 101 dólares, María se queda sin el premium, se queda sin el dinero que le pagó a Juan, Juan se queda con el dinero y se acabó el contrato porque efectivamente las acciones de Apple no llegaron a 100. Si llegan a 100, bueno, aquí digamos que María tendría la oportunidad de comprar 100 acciones de Apple a 100 dólares, pero es que están a 100 y como que entonces ya no le saldría rentable. E imaginaros que las acciones de Apple llegan a 90 cuando es la próxima semana. Entonces aquí María tendría la oportunidad de comprar 100 acciones de Apple, de vender, disculpadme, 100 acciones de Apple a 100 dólares aunque ahora cuesten 90 porque es efectivamente un put. Si fuera un call y si fuera este caso y las acciones de Apple llegasen a 120, María tendría la oportunidad, por ejemplo, de comprar 100 acciones de Apple a 100 dólares aunque las acciones de Apple estuviesen a 120. Sin embargo, aunque estamos hablando de ahora mismo 100 acciones porque lo que representa un contrato realmente son 100 contratos y un contrato representa una acción, cada vez que compramos un call o compramos un put estamos hablando de un paquete de acciones, estamos hablando de 100 acciones, ¿de acuerdo? Por eso siempre vamos a hablar de 100 acciones, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos entonces a la hora de comprar un call? Vamos a poner aquí un gráfico que nos quede bastante claro, ¿vale? Comprar y vender. Y me voy a salir para que lo veáis absolutamente todo y lo veáis de manera fantástica, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Este es el gráfico de riesgos, ¿de acuerdo? Muy interesante. Vale. A la hora de comprar un contrato, a la hora de comprar un call, en este caso, que lo tenemos, es de lo que vamos a hablar ahora mismo, a la hora de comprar un call, el riesgo que tenemos es el premium. Lo único que estamos arriesgando, aquí lo único que estamos poniendo encima de la mesa es el premium. ¿Qué es el premium? Es lo que nos cuesta el contrato. Ahora vamos a ver que efectivamente qué es el premium. ¿Y si compramos un put? ¿Qué pasa si compramos un put? Habíamos hablado de comprar un call de Apple y María compraba también un put. Pues también María lo único que está arriesgando en este caso es el premium. ¿Qué quiere decir? Si a María le cuesta 20 dólares el contrato de Apple, María solo se está arriesgando esos 20 dólares, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si vendemos un call o si vendemos un put? Bueno, más o menos lo mismo que si vendemos una acción. Sabemos que si compramos una acción, el riesgo de perder todo, el mayor riesgo que podemos asumir es perder todo nuestro dinero, ¿de acuerdo? Si entramos en corto en una acción y esta acción se dispara a la luna, si estamos en una acción a corto y tenemos un short squeeze, la capacidad de perder dinero aquí es ilimitada. Bueno, si vendemos un call en sí también la capacidad de dinero es ilimitada, pero bueno, vamos a decir que sí, es bastante ilimitada. Porque cuando vendemos un call vamos a cobrar este premium, este premium lo cobramos, pero por otra parte adquirimos riesgo. Y a la hora de hablar de riesgo es ilimitado. Vamos a hablar de ejemplos de esto, ¿de acuerdo? No nos preocupar. Y exactamente, pero menos arriesgado es vender un put, ¿de acuerdo? El riesgo es ilimitado asterisco. Ahora lo entenderéis. Asterisco ahí, fantástico. Vale, vamos a poner entonces ahora varios ejemplos de comprar, vender calls, puts, etcétera, etcétera, y qué sucedería en cada caso. Y luego acabaremos hablando de cómo empezaría yo a realizar mis primeros movimientos de opciones y también, pues, si podemos realizar, digamos, diferentes estrategias. Vamos a hablarlas así un poco por encima, pero tampoco nos queremos liar. Vamos a ir a Apple, por ejemplo, que estamos aquí, ¿no? Vamos a ir a Apple o vamos a ir a Tesla, que todavía tiene muchísimo más volatilidad, tiene muchísimo más movimiento, ¿vale? Si nos vamos aquí a Tesla y nos vamos a opciones, vemos esto que probablemente si ya tuvimos curiosidad, pues ya nos suena, ¿verdad? Esto es para mañana, ¿de acuerdo? Esto es para el viernes de la semana, de esta semana. Normalmente los contratos siempre se mueven de semana tras semana, a no ser que hablemos, por ejemplo, del SPY, triple Q, aquí lo tenemos pues para días, ¿de acuerdo? Tenemos un día, cuatro días, seis días, ocho días, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hilar finito. Vamos a meternos en Tesla, podemos hacer Google, Amazon, cualquier que podamos hacer. Vale, y vamos a ponernos para la semana que viene, no para mañana, vamos a ponernos para la semana que viene. Entonces María ve que la acción de Tesla está subiendo to the moon y María le dice a Juan, mira, yo te voy a comprar un call, te voy a comprar un call a mil dólares para la semana que viene, ¿vale? Entonces venimos aquí abajo y vemos lo que pagaría María, María pagaría 900 dólares, Juan cobraría 900 dólares, ¿de acuerdo? Este es el bid, este es el ask, ¿vale? Es decir, sabemos que las acciones también tienen este spread de 900, 915, dependiendo del broker tenemos diferentes spreads, anyway, ¿vale? Entonces aquí ahora María pagaría 900 dólares, catapún, chispún y Juan cobraría estos mil dólares. Escenarios. Para la semana que viene, el viernes, Tesla cierra por debajo de mil dólares. María pierde los 900 dólares, Juan se queda con los 900 dólares, no pasa nada. Escenario número 2. La acción de Tesla sube a los mil veinte dólares. María podría canjear este contrato por 100 acciones de Tesla, que valdrían mil dólares, aunque ahora valgan mil veinte. Las tiene que comprar, tiene que pagar mil acciones de Tesla, disculpa, tiene que pagar 100 acciones de Tesla a mil dólares, aunque ahora valgan mil veinte. Con lo cual, probablemente María no haga ejecutar el contrato y lo que haga sea vender el contrato. En cualquier momento el contrato lo vamos a poder vender o comprar, ¿de acuerdo? Es como una acción, mientras haya liquidez, vamos a poder comprar y vender acciones, vamos a poder y vender contratos, vamos a poder y comprar calls, ¿de acuerdo? Entonces, si la acción de Tesla mañana se dispara, por ejemplo, a lo mejor a María ya le saldría rentable porque esto valdría 975 dólares o 1055 dólares, ¿de acuerdo? Imaginaros, fijaros como en 10 dólares lo que se ha revalorizado un contrato y estos contratos antes eran mucho, mucho más barato. Si la semana pasada nos hubiésemos pasado por aquí, las acciones de Tesla la semana pasada estaban aproximadamente a un nivel de 800, con lo cual los contratos valían mucho menos porque estaba más alejado del precio de ejecución del contrato, ¿vale? Entonces, si las acciones de Tesla de repente se disparan a 1400, ahí es donde María dice, sí, quiero ejecutar mi contrato y quiero comprar 100 acciones de Tesla a 1000 dólares y luego ya las vender. Pero el tema de ejecutar contratos se ve rara vez, o si nos interesa lo podemos hacer, pero rara vez se ve. En el caso de Juan, pues efectivamente lo mismo, si yo estoy vendiendo un contrato de Tesla para la semana que viene a 1000 dólares, yo voy a cobrar, fijaros como ya ha cambiado, 885, esto ya ha cambiado, me fijo siempre en el bit, pero no os puedo fijar en cualquier saldo. Esto ya ha cambiado, 885, yo cobraría 885 dólares. Si para la semana que viene las acciones de Tesla cierran por debajo de 1000 dólares, yo me quedo con los 885 dólares. Si para la semana que viene cierran por encima de 1000 dólares, yo tengo que comprar 100 acciones de Tesla. Tengo que comprar esas 100 acciones de Tesla y dárselas a la persona efectivamente que compró el call, ¿de acuerdo? Tengo que comprar esas acciones de Tesla. ¿Qué pasa? Normalmente diferentes brokers permiten diferentes movimientos, por ejemplo Robinhood, creo que TD Ameritrade, no te permiten vender un call si no tienes 100 acciones de esta compañía. Entonces, si tú tienes 100 acciones de Tesla y vendes un call a 1000 dólares y para la semana que viene, el call para la semana que viene, y para la semana que viene el call, las acciones de Tesla llegan a 1100 dólares, tú vas a vender, es decir, si cierra el viernes de la semana que viene a 1100 dólares, tú vas a tener la obligación de vender tus 100 acciones de Tesla a 1000 dólares, aunque las acciones de Tesla estén a 1100. Y María, en este caso, quien es quien compraba el call de Tesla a 1000 dólares, va a comprar 100 acciones de Tesla a 1000 dólares, aunque ahora valga 1100. Bien, esté María o esté el broker, no siempre hay, pero y si no hay, esté María o esté el broker, el contrato se acaba ejecutando, ¿de acuerdo? Sobre todo si cierra el contrato y el contrato se cumple. ¿Qué pasa con vender un put, por ejemplo? Ahora mismo, como que las acciones de Tesla están así, bueno, no sé, se han revalorizado demasiado, pero nosotros podemos decir, mira, yo creo que dentro de un año, dentro de un mes, las acciones de Tesla no van a valer 800 dólares. No van a valer 800 dólares, las acciones de Tesla se van a venir hacia arriba. Yo si ahora mismo me vendo un put a 800 dólares de Tesla para el mes que viene, voy a cobrar 1700 dólares. Así, cachín, adquiero 1700 dólares, luego también adquiero la obligación de ejecutar este contrato en caso de que se cumpla. En cualquier momento me puedo deshacer del contrato, en cualquier momento me puedo deshacer del put. ¿Me costará más? ¿Me costará menos? ¿Ganaré o perderé dinero? Dependiendo hacia dónde avance la acción de Tesla. Si la acción de Tesla empieza a caer, este put a 800 dólares cada vez va a valer más y yo lo voy a tener que recomprar, puesto que lo he vendido. Lo mismo pasa con el call. Si el call de Tesla que he vendido cada vez, la acción de Tesla sube, el call va a valer cada vez más. Si he vendido el call, a mí me va a salir más caro comprar este call que en el momento que lo he vendido y he cobrado estos 800 dólares. Ahora mismo, si las acciones de Tesla se disparan 100 dólares, en medio de 800 dólares el call seguro que va a valer 850 o 900, con lo cual yo voy a tener que, si quiero cancelar el contrato, pagarlo para uno vendido, uno comprado, tengo cero y voy a perder estos 100 dólares. Lo mismo con el put. Ahora mismo las acciones de Tesla valen 923. Si yo vendo un put para el mes que viene a 800, me quedaría con 1700. En cualquier momento, las acciones de Tesla pueden subir, pueden bajar. El precio del contrato puede modificarse. Si sube las acciones de Tesla, como es un put, obviamente cada vez va a valer menos. Si baja las acciones de Tesla, cada vez va a valer más. El gran problema, como os decía, a la hora de vender un call, si yo vendo un call para el mes que viene a 1000 dólares y las acciones de Tesla se disparan a 8000, yo voy a tener igual que ejecutar ese contrato. Yo voy a tener que ejecutar ese contrato. Potencialmente vendiendo un call, la pérdida, si yo tengo las 100 acciones, es limitada. Pero si no tengo las 100 acciones, es donde puedo entrar en problemas. Porque yo voy a tener que comprar esas acciones a ese precio y me voy a quedar, si no las tengo, obviamente, y puedo tener problemas de margen. A la hora de vender un put, también tenemos riesgo, pero el riesgo es más limitado, puesto que nosotros ya ponemos encima de la mesa cuál es nuestro mayor riesgo. Nuestro mayor riesgo es comprar 100 acciones de Tesla para el mes que viene a 600. Cobraríamos de premium 200 dólares aproximadamente. Y si las acciones de Tesla caen a 300 dólares, yo voy a tener igual que comprar 100 acciones de Tesla a 600. Con lo cual, mi pérdida ya va a ser de 50% de las 100 acciones de Tesla. Con lo cual, espero que hayáis entendido el tema de vender opciones. Con el de comprar opciones funciona más o menos de manera directa y de la misma manera que funciona con vender acciones, pero obviamente a la inversa. Nos venimos a la semana que viene, ahora mismo 924 dólares, pues vamos a comprar un call, vamos a comprar un put, porque creemos que las acciones de Tesla van a bajar a 850. Obviamente, si las acciones de Tesla se quedan planas, voy a perder este dinero, porque no se va a ejecutar. Pero si las acciones de Tesla caen de 925 a 900, por ejemplo, este contrato de 850 a 720, este premium va a valer más, porque las acciones de Tesla están más cerca de 850. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo voy a poder vender, si lo he comprado el put, que ahora estamos hablando de comprar, yo voy a poder vender el put y voy a poder hacer dinero con el mismo. Exactamente la misma historia, pero a la inversa. Si compro un call ahora mismo, fijaros, hay una desviación, así era una diferencia 850, 925 de 75. Si yo me voy a 1000 dólares, fijaros que aquí ya me sale más caro, 800 y aquí me salía a 700. ¿Por qué ahora mismo el call me está saliendo más caro? Bueno, porque obviamente Tesla tiene una tendencia alcista en sí, con lo cual hay más demanda de este tipo de contratos. A la hora de saber cómo acaban evolucionando los precios de los premium, los precios de los contratos, no solo se mueven por lo que es el precio de las acciones, se mueven por los griegos, y también por el Open Interest, que es otro griego. No nos vamos a meter en esto, pero simplemente daros cuenta de que las opciones no son lineares como las acciones. Hay varias cosas que le afectan. Ahí están los griegos, el precio de la acción, que también se considera lo que es el delta, etcétera, etcétera. Con la misma, entonces imaginaros, ahora vamos a dibujar un gráfico bastante interesante. Entonces imaginaros que yo ahora digo, las acciones de Tesla están a 925 dólares. Y yo ahora digo, para el mes que viene, las acciones de Tesla no creo que lleguen a 400 dólares, y no creo que lleguen a 1500 dólares. Entonces, yo aquí puedo vender, vendo un put y vendo un call. Adquiero riesgo, es arriesgado en este caso, pero bueno, Tesla tendría que caer un 50% o se tendría que revalorizar un 50% en un mes. No sería imposible para Tesla, pero sería bastante complicado, ¿verdad? Pero bueno, este sería el caso. Si realizo este movimiento, quiere decir que, imaginaros que estas son las acciones de Tesla, y yo digo que ni va a llegar aquí, ni va a llegar aquí, ¿vale? Puede oscilar, y obviamente los precios del premium, de lo que yo he vendido, van a oscilar, pero a medida que se acerque la fecha de caducidad del contrato, los premiums se van a reducir, porque hay menos posibilidades de que efectivamente llegue a estos niveles. Entonces, imaginaros que digo, yo no me quiero arriesgar vendiendo, porque como decíamos, repito, vender tiene riesgo ilimitado, entre comillados, pero tiene riesgo. Yo mis primeros movimientos, Bernardo, lo quiero hacer pues comprando, pues efectivamente, ¿vale? Vamos a poder, vamos a comprar, por ejemplo, también con Tesla, vamos a coger y vamos a comprar un, vamos a comprar un call a los 1000 dólares para la semana que viene, por ejemplo. Porque creemos que va a seguir subiendo. Bueno, pues si efectivamente la acción de Tesla sigue subiendo, podríamos vender el call el martes o el miércoles, y nosotros haríamos dinero, porque imaginaros que el call, no sé ahora mismo cuánto nos vale, pero que nos valdría 700, nosotros podríamos vender el call a 850. Las opciones es como las acciones, pero como sabemos que controlamos 100 acciones, tienen una volatilidad extraordinaria, ¿de acuerdo? Además que, como os decía, se mueven por diferentes griegos, que les llaman. También vamos a poder hacer algo bastante interesante, y aquí ya nos metemos en estrategias, que son los spreads verticales. Imaginaros que yo ahora mismo digo, quiero vender, quiero vender este contrato del que Bernardo hablaba de Tesla a 400 dólares para el mes que viene. Vamos a ver cuánto nos cuesta esto. Para el mes que viene, para el 29 a 400 dólares, voy a vender este put, y me van a pagar, bueno, me van a pagar 24 dólares, pero bueno, que 24 dólares todas las semanas, si lo sigo repitiendo, hacemos 100 dólares al mes, que no está mal, pero bueno, lo vamos a poner a 600, por tener algo de chicha. Bueno, aquí está, 600, 178 dólares, ¿vale? O sea, aproximadamente vamos a poner 200 dólares que nos dan, que aquí tenemos un bid realmente de 200, el as de 216, nosotros lo vamos a vender, vamos a poner un limit que nos llega a 200 dólares, 200 dólares. El gran problema es que yo no me he querido arriesgar tanto, yo acabo de vender, acabo de vender un put. Vender put de Tesla, ¿no? Con lo cual, si la acción de Tesla cae a 300, yo tengo que comprar 100 acciones de Tesla a 400, aunque esté a 300, ya he perdido un menos 30%, bueno, un menos 33. Aquí no hay risk management, aquí no estamos controlando nuestro riesgo. Es cierto que hay una posibilidad muy baja de que las acciones de Tesla lleguen a esos niveles, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de risk management, con lo cual tampoco es que sea 100% recomendado, no sé, que estemos extraordinariamente seguros, o tengamos la capacidad de decir, mira, me interesa comprar 100 acciones de Tesla a 400 dólares. Entonces lo que vamos a poder hacer es, mira, yo voy a vender un put a 400 y voy a comprar, para la semana que viene, y voy a comprar también un put a 380. ¿Qué acabo de hacer? Ahora mismo, si la acción de Tesla cae, este put que he vendido pierde valor. El contrato pierde valor. Quiero decir, el contrato, para mí, pierde valor porque el contrato aumenta de valor. En vez de 200, pasa a valer 400, con lo cual yo voy en papel perdiendo dinero. ¿Pero qué pasa con este put? ¿Cuánto me vale el put a 380? Ah, 380, 580. Me vale 150 dólares. 580. Me vale 150 dólares. Entonces, si yo he pagado a 150 dólares y las acciones de Tesla caen, ¿qué va a pasar con este put? Este put que me había, que yo he pagado a 150, ahora mismo, imaginaros, vale 250. Con lo cual, estoy manejando, estoy gestionando mi riesgo. Porque, por una parte, tengo este put que me hace dinero y que me va a hacer dinero si las acciones de Tesla cierran para la semana que viene, para el mes que viene, por encima de 400. Y, al mismo tiempo, tengo otro contrato, un poco más hacia abajo, que me va a poder permitir manejar el riesgo. Porque si las acciones caen a 300 y pico, imaginaros que caen a 300 dólares en las acciones de Tesla, este put que he vendido, yo aquí estoy perdiendo dinero. Pero este put que he comprado, me está imprimiendo. Nunca, obviamente, porque lo he comprado a un nivel más bajo, un strike más bajo, nunca me va a hacer más dinero que este, pero estoy manejando mi riesgo. En cualquier momento, voy a poder deshacerme de uno o de otro y, obviamente, voy a poder gestionar esto mejor. ¿Y qué pasa si en vez de...? Fijaros en esto. Ahora mismo, las acciones de Tesla 925, yo digo, mira, a 400 dólares me parece un nivel interesante y 380 me parece otro nivel interesante. Fijaros qué pasa. Yo ahora mismo, en vez de 400 y 380, voy a poner... Y dale con 400, que son 600, Bernardo. 600 y 580. ¿Vale? En vez de 580, yo ahora mismo voy a poner... Pues imaginaros, en vez de 600 también, yo voy a poner aquí 800 y voy a poner aquí 700. ¿Vale? Esto es un put, esto es un put. Yo aquí tengo compro y aquí vendo. ¿Qué acabo de hacer? Fijaros que esto es totalmente lo inverso que hice antes. Aquí, antes decía, voy a vender un put a un precio superior y voy a comprar un put a un precio inferior para manejar mi riesgo. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces ahora? Ahora acabo de hacer totalmente lo contrario. Estoy comprando un put a 800 dólares y estoy vendiendo un put a 700 dólares. ¿Qué pasa aquí? Yo ahora mismo tengo capacidad de hacer dinero si la acción de Tesla cae. ¿Vale? Pero si la acción de Tesla sube, este contrato me hace perder dinero, pero este contrato me hace ganar dinero. ¿Y qué pasa si las acciones cierran para cuando caduque el contrato entre 800 y 700? Pues que tenéis a un inversor súper contento porque este contrato me hace dinero y este contrato me hace dinero. ¿Os fijáis en esto? Yo aquí tengo ahora todas las maneras de... Yo aquí ahora mismo y sobre todo también si tengo acciones de Tesla yo estoy haciendo dinero de todas las maneras. Yo aquí estoy realizando un movimiento de cobertura. Estoy protegiendo mis posiciones. Yo ahora mismo con las acciones de Tesla imaginaos que tengo 100 acciones de Tesla a 925. Ahora mismo están a 925. Si las acciones de Tesla caen, esta posición me hace dinero. Esta posición me pierde dinero pero para perder realmente dinero deberían de caer por debajo de 700. Es decir, me iría perdiendo dinero pero si no llega a 700 dólares no voy al final del contrato a perder dinero. Simplemente me voy a quedar con el premium, ¿de acuerdo? Porque si Tesla cierra por encima de 700 para imaginaros la semana que viene no voy a perder este dinero. Entonces, si las acciones de Tesla caen pero no caen por debajo de 700 yo hago dinero por todas partes. Si caen por debajo de 700 yo todavía estoy haciendo muchísimo más dinero con esta posición aún teniendo mis acciones a 100 dólares. Y si las acciones de Tesla suben pues efectivamente yo hago dinero con esta posición y con mis acciones de Tesla. No nos vamos a meter ni vamos a ponerle nombres. La verdad es que hay fijaros que tan siquiera cambiamos el orden de vendo el de arriba compro el de abajo compro el de arriba vendo el de abajo con puts con calls podemos hacer una mezcla de ambas podemos meter como veáis acciones de por medio si pueden hacer extraordinarias cosas con las opciones. Creo que me ha quedado un vídeo un poco largo pero bueno con lo mismo espero que hayáis disfrutado. No me quiero extender un poco más si os ha gustado que espero que sí espero que le podáis dar ese botonazo de me gusta recomendárselo a algún compañero o compañera chequear los links en la descripción del vídeo especialmente si os interesa uniros a nuestro grupo privado Discord donde con cada movimiento también con opciones también con cosas de estas que realizo en el mercado os lo dejo saber si tenéis cualquier duda de los movimientos que estoy haciendo dentro del grupo me lo preguntáis podemos hablar de hecho hablamos todos los días dentro del grupo me paso bastante tiempo me podéis preguntar cualquier cosa obviamente hacemos los movimientos tenemos contenido exclusivo o si también en los links en la descripción del vídeo le queréis dar una saldicha a Dudu lo podéis hacer haciendo clic en el link de la descripción de Interactive Brokers os llevará a la página principal de Interactive Brokers y ya está simplemente con ese movimiento con esa visita a la página web de Interactive Brokers Interactive Brokers le dará una salchicha a Dudu con la misma espero que hayáis disfrutado de este vídeo si ha sido así no os olvidéis darle al botonazo de suscribirse y al botonazo de me gusta ser felices sonreír decirle a tus personas queridas que las quieres no esperes hasta mañana y como siempre nos despedimos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!